Buenas noches, incendio en la parte norte de la colonia La Ermita. El calor y los fuertes vientos provocaron un incendio en el Cerro de las Mitras, a la altura de la colonia La Ermita, en Santa Catarina. Cerca de las 7 de la tarde, personal de Protección Civil Santa Catarina recibió el reporte del siniestro en la parte alta de la montaña, por lo que acudió hasta el sitio de inmediato. Al revisar la zona, se confirmó que no había riesgo de viviendas o fábricas, puesto que las llamas se ubicaban a la lejanía y el viento corría con dirección contraria a donde se situaban las viviendas. Pese a ello, en cuestión de minutos el viento provocó que se extendiera con velocidad hasta alcanzar una zona afectada de aproximadamente una hectárea. Prácticamente ha sido un día muy difícil, se han tenido más de 10 incendios en todo el municipio. Este acaba de comenzar hace unos minutos. No hay en riesgo ninguna casa habitación, local, bodegas. Ya que ya se encuentran las unidades cubriendo esa periferia, el incendio se está propagando prácticamente en la parte alta de la zona del Cerro de las Mitras. Aproximadamente a las 9 de la noche, el director de Protección Civil Santa Catarina, Gilberto Almaguer, señaló que el siniestro estaba sofocado entre un 80 y 90 por ciento, por lo que sumado a una totalidad de 20 efectivos de la corporación, pudiera quedar sofocado poco antes de medianoche, o de lo contrario, si las condiciones de viento cambiaban, podría demorar más su control. El incendio en el Cerro de las Mitras se suma a los constantes reportes de predios en llamas prácticamente en todos los municipios de la área metropolitana de Monterrey, así como también el incendio que ocurrió en la zona de las adjuntas en el municipio de Santiago. Telediario Israel Santa Cruz